Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es el Centro de Análisis Mundial, Liderazgo y Diplomacia. Ahora todos estamos en todas partes con Global Total. Por eso siempre decimos, conéctate, comunícate y globalízate. Miren, nosotros tenemos varios bloques de información en Global Total. Uno de ellos es Foco Global, donde rápidamente podemos hacer un análisis global de lo que ocurre en el mundo. Interesante, si nos vamos a Asia, se están desarrollando en Asia nuevas crisis a propósito de la utilización de misiles por parte de Corea del Norte. De acuerdo a los expertos, el mundo no ha estado tan cerca de una nueva guerra mundial, esta vez nuclear, como en este momento. Tenemos el antecedente histórico de la crisis de los misiles de Cuba. Eso fue hace más de 55 años. En este momento, el mundo vuelve a contemplar con preocupación una grave escalada de tensiones en la península de Corea. El gobierno de Japón decidió actualizar las instrucciones para alertar a sus ciudadanos con ayuda de los sistemas J-Alerta y M-Net en caso del lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Esto nos permite discernir, alertar y colocar la atención, el foco global en Corea del Norte. Estemos pendientes. Por otra parte, India revisa las normas que permiten a los maridos divorciarse con solo repetir tres veces una palabra. El Tribunal Supremo de la India ha comenzado este jueves las audiencias para examinar un grupo de demandas contra el triple talak, La controvertida práctica del divorcio islámico, por la que los hombres musulmanes pueden disolver instantánea y unilateralmente sus matrimonios con solo pronunciar la palabra talak tres veces. Talak, talak, talak. También significa divorcio si se envía por correo electrónico o SMS. Barnier alerta de efectos catastróficos si no se pacta el divorcio con Londres, hablando, dándole continuidad al tema del divorcio. Y esto tiene que ver con la Unión Europea y el Brexit. El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, ha alertado este miércoles de las consecuencias catastróficas que tendría no llegar a un acuerdo con el Reino Unido sobre el llamado cheque de salida. La deuda financiera de Londres con los demás socios de la Unión es bastante considerable y es uno de los requisitos fundamentales para cortar por lo sano los programas económicos que han existido entre la Unión Europea y el país británico. En el Medio Oriente, Estados Unidos desafía a Turquía y le proveerá de armas a los kurdos sirios. El presidente estadounidense Donald Trump aprobó un plan para proporcionarle armas más potentes a los kurdos sirios con el fin de que puedan participar en la batalla para recuperar al Raqqa de manos del Estado Islámico. Desde hace mucho tiempo, los comandantes del ejército estadounidense han defendido la idea de proveerle armamento a las unidades de protección popular del puerto kurdo. Por otra parte, en Europa, la aplicación del New Deal de Macron para Europa, Emmanuel Macron, tiene grandes planes para Europa, más cooperación, más solidaridad y también inversiones para superar la crisis. El denominado New Deal original se remonta a los tiempos del presidente estadounidense Franklin Roosevelt. En la década de los 30 del siglo XX, Roosevelt luchó contra los efectos de la profunda crisis económica con un masivo programa de inversión y amplias reformas sociales y económicas, llegando a estabilizar la situación tanto económica como política. De ahí, la iniciativa de Macron tiene este antecedente, vamos a llamarlo así, positivo. Quizás vamos a hablar de una nueva versión de este New Deal aplicado, especialmente en Francia y Europa. Estos son los acontecimientos de foco global. Y, por supuesto, queremos agradecer a la librería Tecniciencia, quien nos suministra información muy valiosa a través de textos muy importantes, interesantes en todas las materias. Les animamos a visitar las librerías Tecniciencia. Y, por supuesto, queremos agradecer a nuestro patrocinante, el Centro de Contactología del Este. Muchísimas gracias al Centro de Contactología del Este. Pueden realizar su cita previamente a través de los teléfonos 0212 959 3520 y 959 2226. Y, por supuesto, visitarlos para examinar la gran colección de monturas, servicios de contactología que tiene el Centro de Contactología del Este en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, nivel C1 local G05. Amplía tu visión total con el Centro de Contactología del Este. Esto es Global Total. Global Total, análisis mundial, liderazgo y diplomacia. Conéctate, comunícate y globalízate. Global Total, con Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Global Total. Global Total, análisis mundial, liderazgo y diplomacia. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Hola.